Buen día con todos y bienvenidos a la segunda parte de nuestra quinta sesión de nuestro curso de ArcGIS Pro, aplicado a Ingeniería y Geosciencias. Esta vez veremos análisis multicriterio y automatización de nuestros geoprocesos con Model Builder. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Continuando con esta sesión de geoprocesamientos, vamos a ver el análisis multicriterio, que en pocas palabras se refiere que vamos a aplicar una serie de criterios para obtener un resultado deseado. En este caso lo que vamos a obtener es la peligrosidad, mediante la metodología EVAR establecida en el Perú. Para ello lo que vamos a necesitar es el polígono de nuestra zona, además de un mínimo de tres capas temáticas. En nuestro caso, en sesiones anteriores ya vimos cómo fue la creación de las capas temáticas de geología, cobertura vegetal y las pendientes. Vamos a crear un nuevo grupo de capas para no separarlas, nuevo grupo de capas, factores condicionantes. Estas capas van a representar la realidad del terreno. Tenemos pendientes, geología y cobertura vegetal. En este caso, cobertura vegetal, vamos a darle una clasificación simple, valores únicos, unidad. Quitamos la última. Un etiquetado también, etiqueta, etiquetado. Algo simple nomás, algo visual. Ya en la siguiente sesión veremos el tema de las simbologías. Vamos a seleccionar todas y con un clic sostenido lo vamos a dejar dentro de este nuevo grupo de capas, factores condicionantes. Perfecto. Finalmente, quiero aplicar este valor de peligrosidad y obtener el valor promedio para esta institución educativa que se encuentra aquí. Según la metodología EVAR, necesitamos hacer el análisis a una zona no menor a 100 metros alrededor de una institución educativa. Entonces, vamos a borrar todas las selecciones que tengan. Activamos la institución educativa y apliquemos un geoprocesamiento. Pero primero vamos a seleccionar esta institución. Luego, zona de influencia. Voy a agregar las instituciones educativas. Dice que se ha seleccionado dos entidades. Parece que hay dos instituciones en un solo local, pero cuando creemos, al ser las mismas coordenadas se van a eliminar. Solo va a quedar una. ¿Dónde vamos a guardar? En nuestra geodatabase como IEVER. El radio, como les mencioné, son solo 100 metros, como mínimo que recomienda la metodología por defecto en unidades en metros. En este caso, sí vamos a disolver para que solo tengamos un polígono a partir de estos dos puntos sobrepuestos. Ejecutamos. Listo. Ahora sí, desactivamos las instituciones educativas y también borramos la selección. A esta pequeña zona es en donde vamos a encontrar el nivel de peligrosidad. Lo siguiente que vamos a ver es que en la carpeta recursos hay un archivo Excel del peligro, en donde ya están discretizados cada una de las entidades que vamos a analizar. ¿Cómo hemos obtenido estos valores? Será tema de un curso aparte. En los comentarios pueden dejar su apreciación si es que les gustaría que les explique cómo obtener estos valores para un análisis EVER de evaluación de riesgos según la metodología del CENEPRED. En este caso vamos a ubicar dos pantallas. Voy a minimizar esta de acá, geoprocesamientos. Voy a desactivar por un momento la zona de la institución educativa y vamos a ver con cuál empezamos. Zona lo vamos a deseleccionar. Miren, aquí el especialista nos indica que este es el orden de preferencia de las entidades condicionantes. Primero, pendientes del terreno. Vamos a cambiar el nombre aquí. Un clic, otro clic. Uno, pendientes del terreno. Dos, geología. Y tres, cobertura vegetal. Perfecto. Ahora vamos a abrir la tabla de atributos de las pendientes. Clic derecho, tabla de atributos. Voy a cerrar por un momento la tabla de contenido y aquí vamos a agregar dos nuevos campos. El primero va a ser para este condicionante que es el condicionante 1, su valor. Luego para este condicionante 1, su peso. Como hay solo tres decimales, es suficiente con flotante, pero también lo pueden colocar doble. En este caso yo escojo siempre flotante para tener un rango más limitado. Cerramos, guardamos. Ahora vamos a agregar según estos valores. Por ejemplo, los mayores a 25 es este valor, de 15 a 25 es este otro y así para las demás entidades. Pero no solo hay cinco polígonos, hay 56. Para ello vamos a utilizar esta herramienta, seleccionar por atributos. Vamos a colocar que las pendientes sean iguales primero a mayores a 25. Aceptamos. Ahora sí, clic derecho en el título de esta columna, C1 subguión valor, campo, calcular campo. Ahora sí, el valor 0.463. Aceptamos. Siguiente, seleccionar por atributos, donde la pendiente va de 15 a 25. Aceptar. Miren, ahí están seleccionadas. Ahí 11. Clic derecho, calcular campo, 0.266. Perfecto, seguimos. Pendientes de 10 a 15. 4 seleccionados, clic derecho, calcular campo, 0.159. Siguiente, pendientes de 5 a 10. 3. Clic derecho, calcular campo, 0.076. Finalmente, pendientes, menores a 5 grados, aceptar. Clic derecho, calcular campo, 0.036. Ya estarían todos los valores llenados. Vamos a deseleccionar para agregar un valor global, que va a ser el peso. Clic derecho, calcular campo, el peso para toda la capa de pendientes es 0.633. Aceptar. Listo. Cerramos. Ahora en contenido, vamos a abrir de la geología. Clic derecho, tabla de atributos. De igual manera, vamos a agregar un campo, condicionante 2, el valor, otro más, condicionante 2, el peso. Va a ser flotante, flotante. Cerramos, guardamos. Ahora sí, seleccionar por atributos, donde la unidad va a ser depósito coluvial. Primero, aceptar. Su valor, 0.493. Siguiente. Siguiente. Unidad. Farrad. Aceptar. 0.262. Siguiente. Unidad. Depósito. Aluvial. Calcular campo, 0.145. Siguiente. Siguiente. Unidad. Depósito. Proluvial. Calcular campo, 0.061. Finalmente. Unidad. Lagunara. 0.039. Deseleccionamos. El valor para toda la capa va a ser 0.260. Perfecto. Cerramos. Cobertura vegetal, tabla de atributos. De igual manera. Dos campos. Condicionante 3. Su valor. Condicionante 3. Su peso. Flotante. Flotante. Cierro. Guardar. Empezamos. Seleccionar por atributos. Que la unidad sea primero matorral. Sal. Su valor es 0.485. Siguiente. Pastos naturales. 0.270. Siguiente. Cultivo estacionario. Clic derecho. Calcular campo. 0.136. Siguiente. Cultivo permanente. 0.074. Y finalmente. Hay dos. Areas urbanas o causas de quebradas. Entonces la primera va a ser. Agregamos una cláusula. Donde unidad. Sea. Causa de quebrada. En vez de ahí. Colocamos o. Aceptar. Clic derecho. Calcular campo. 0.036. Listo. Deseleccionamos. Ahora para toda la capa. El peso es. 0.106. Aceptamos. Y ya está. Los siguientes valores. Que va a ser. Un factor desencadenante. Y también el parámetro de evaluación. Son valores que le vamos a agregar a toda la capa. Eso lo veríamos entonces. Cuando ya estén unidos todos los polígonos. Más fácil. Entonces. Ahora. Regresando. Vamos a hacer un geoprocesamiento. Podemos usar dos. Combinación. O también. Intersectar. ¿Cuál es la diferencia? Pues en combinación. Si tuviéramos por ejemplo. Una zona. Uno. Y una zona dos. El resultado final. Va a ser. Una entidad. Que mantenga. Toda. Esta área. Aquí por ejemplo. Vamos a tener dos tipos de atributos. Van a compartir. Tanto de este rectángulo. Como de este triángulo. Sin embargo. En intersección. La entidad resultante. Solo va a ser. La área que comparten. Por lo cual. El resultado. Va a tener propiedades. De ambos. Tanto del rectángulo. Como del triángulo. Cuando hacemos el análisis. De peligrosidad. Por ejemplo. Siempre utilizamos. Intersectar. ¿Por qué? Porque queremos que. Salgan resultados. En donde se encuentren. Todas esas capas. Capas donde no hayamos. Cartografiado. Por ejemplo. No nos van a servir. Entonces vamos a agregar. Todos del bloque. Seleccionamos con shift. Control. Clic sostenido. Lo saltamos acá. En ese orden. Capa de salida. En nuestra geodatabase. Como peligrosidad. El nivel de peligrosidad. Todos los atributos. Se van a unir. Ejecutar. Ya está. Esto es algo visual. No más. Vamos a ver. Clic derecho. Tabla de atributos. Miren. Ya están unidas. Todas las propiedades. Voy a cambiar. Esta visualización. Simbología. Valor único. Ahí está. Por ejemplo. Podemos explorar. Este poligonito. De aquí. Puedo dar un clic. Con la herramienta explorar. Y nos va a saltar sus propiedades de este polígono. Donde. Esta zona tiene una pendiente de 5 a 10. La geología es depósito lagunar. Y la cobertura vegetal es un cultivo permanente. Por ejemplo. Este polígono de aquí. La pendiente es de 5 a 10 grados. La unidad es un depósito proluvial. Y la cobertura vegetal es causa de quebrada. Perfecto. Para una geodatabase final. Nos requerimos estos Fall ID. De las entidades iniciales. Clic derecho. Eliminar. Siempre acuérdense de que sea este mismo título. Fill ID. De las pendientes. Eliminar. Luego de la geología. Clic derecho. Eliminar. Finalmente de la cobertura vegetal. Eliminar. Ahora sí. Vamos a crear los siguientes campos. Primero vamos a calcular el valor de todos los condicionantes sumados. Siguiente. El peso de la capa de condicionantes. Siguiente. El desencadenante. Podemos escribir su descriptor para que quede en la geodatabase. El desencadenante su valor. El desencadenante su peso. Luego la susceptibilidad su valor. La susceptibilidad su peso. El parámetro de evaluación su descriptor. El parámetro de evaluación su valor. El parámetro de evaluación su peso. Finalmente el peligro el valor. Y el peligro su nivel. El nivel de peligro va a ser en texto. Los valores en flotante. 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 Descriptores en texto. Valores. Flotante. 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 Texto. Flotante. Flotante. Muy bien. Estos de aquí que son las capas por defecto del ArcGIS Pro. Flotante. El perímetro lo vamos a ubicar al final. Con clic sostenido lo dejamos hasta el fondo. Perfecto. Cerramos. Guardamos los cambios. Ahora sí. Otra vez a doble pantalla. Minimizamos. Minimizamos. El producto de los condicionantes. Me va a dar solo un valor. Que es el condicionante. El factor desencadenante solo es uno. Miren acá está su peso. También para cada uno de estas capas. De los condicionantes. del desencadenante sumando el condicionante y el desencadenante me sale la susceptibilidad del territorio y luego la susceptibilidad del territorio por el parámetro de evaluación ya me va a dar el nivel de peligrosidad como les menciono explicar todo esto deviene en utilizar más tiempo que fácilmente yo lo puedo hacer así que me lo pueden pedir en los comentarios y recalcar que este análisis es para deslizamientos un peligro en específico para otros tipos de peligros por ejemplo para inundaciones las pendientes son al revés porque nos va a servir ubicar áreas planas en donde el agua se acumula y así le da un peso mayor se puede hacer para tsunamis sismos movimientos en masa también para peligros antrópicos por ejemplo incendios forestales derrame de sustancias químicas etcétera ahora sí condicionante su valor clic derecho en el título calcular campo va a ser igual al condicionante 1 por su peso me estoy olvidando el por vamos a abrir también paréntesis cerramos más abrimos otra vez condicionante 2 por su peso cerramos más abrimos condicionante 3 por su peso cerramos perfecto aceptamos listo ese es el valor de los condicionantes su peso para este análisis lo estamos colocando 0.5 aceptar desencadenante su descriptor miren para el análisis ustedes pueden escoger el escenario que más les convenga por ejemplo pueden seleccionar de que sea un escenario muy extremo por ejemplo cuando llueve demasiado extremadamente lluvioso con percentiles de lluvia diaria por ejemplo aquí hemos utilizado una estación meteorológica del cenami en donde nos indica que superiores a 23.3 milímetros por día es extremadamente lluvioso poco lluvioso es menor a 6.1 moderadamente lluvioso de 6.1 a 10.7 así en este caso por ejemplo voy a hacer un análisis para un escenario muy lluvioso no más voy a copiarlo control c en el descriptor clic en clic en el título clic derecho calcular campo entre comillas lo voy a dar control v hay un espacio adicional cierro comillas aceptar ahí está la zona es pequeña así que la lluvia va a ser constante para toda la zona si es que están trabajando a escalas mucho más grandes por ejemplo a nivel distrital provincial regional o incluso ya nacional ustedes pueden obtener las isoprecipitaciones ustedes pueden tener polígonos de isoprecipitaciones pero para pequeñas zonas el valor es igual para todo entonces el valor va a ser 0.274 un valor uniforme para toda la zona y su peso 0.5 ahora si calculamos la susceptibilidad del territorio que va a ser el producto de los condicionantes por su valor y del desencadenante clic derecho calcular campo el valor de la susceptibilidad entonces condicionantes su valor por su peso más desencadenantes por su peso también por si acaso lo pueden colocar entre paréntesis aceptar ahora el peso de toda la susceptibilidad también es 0.5 para parámetro de evaluación se puede escoger un sinfín de capas también pueden ser cartografiables o también un valor entero para toda la zona y normalmente está referido a escenarios reales que pueden suceder por ejemplo si están haciendo una evaluación de riesgos para inundación fluvial pueden hacer análisis numéricos con software para ver hasta dónde podrían llegar efectivamente esa altura de inundación con software es como egras y ver etcétera por ejemplo en este caso que estamos utilizando para deslizamiento estamos colocando el volumen probable de la masa desplazada en este caso el especialista ha identificado un deslizamiento antiguo que tiene un rango de entre 10 mil a 100 mil metros cúbicos eso es lo que se puede utilizar más o menos nos vuelve la realidad por ejemplo puede que haya factores desencadenantes y condicionantes muy extremos pero en la realidad hemos visto que no se generan deslizamientos en esta zona hay otros casos en donde si hay deslizamientos muy grandes cercanos por ejemplo si se desencadenó un deslizamiento de más de un millón de metros cúbicos cerca a la zona entonces en la zona puede que se genere esos deslizamientos el especialista nos va a dar ese valor en este caso como le estoy mencionando sólo ha identificado un deslizamiento entre 10 mil y 100 mil metros cúbicos control c en el descriptor entre comillas este de aquí aceptar su valor 5 millas 0.064 parámetro de evaluación su peso 0.5 perfecto llegamos al final para el peligro clic derecho calcular campo simplemente nos queda sacar el producto de la susceptibilidad por su peso más el parámetro de evaluación su valor por su peso separamos por paréntesis por si acaso aceptamos muy bien ahora en este cuadro resumen como pueden ver todos estos valores nos va a llegar a la derecha a los valores de peligro todo lo que hemos hecho esto en este análisis en GIS se está realizando en esta capa para obtener los valores de peligro miren una breve explicación todos estos valores si se dan cuenta suman 1 1 1 1 1 el producto que se está calculando es este de aquí de los descriptores número 1 luego de los descriptores número 2 este y así etcétera el peligro entonces se calcula referidos a este valor y a este valor va a ser bajo de este a este medio de este a este alto y de este a este muy alto si quieren corroborar lo pueden hacer acá eliminado la fórmula pero lo podemos hacer rápidamente miren lo que hemos hecho en el GIS al condicionante su valor lo hemos multiplicado por su peso pero el peso es para todos f4 cerramos más abrimos condicionante 2 por su peso que es para todo cerramos más condicionante 3 por su peso que es para todos f4 cerramos todo esto y es el valor condicionante del territorio que tiene también un peso 0.5 que es un valor para todos cerramos si lo sumamos abrimos al valor del desencadenante por su peso que en este caso sólo es 1 porque pueden haber varios desencadenantes también que el peso es para todos f4 por el peso del desencadenante que también es 0.5 un valor para todos f4 cerramos esto nos da la susceptibilidad del territorio cerramos todo esto porque porque la susceptibilidad también tiene un peso por 0.5 cerramos otra vez y ahora esto también es para todo f4 vemos el parámetro de evaluación que es este valor de aquí por su peso por su peso y por otro peso más listo no olvidar estos son valores para todo f4 f4 y f4 listo ya tendríamos el peligro voy a quitar decimales despliego y estos son los valores todo lo que hemos visto en el GIS también se hace en el excel y como les había mencionado este valor de aquí son los rangos para el nivel muy alto alto medio y bajo entonces ahora esos valores lo vamos a llevar al GIS primero lo vamos a ver de una manera gráfica cerramos contenido vamos a capa entidades simbología vamos a escoger colores graduados según el valor de peligro podemos observar que tenemos valores desde 0.109 a 0.218 que nos indicarían valores desde aquí hasta aquí de medio a alto no tenemos valores debajo ningún valor por debajo de 0.067 y tampoco valores por encima de 0.280 aquí entonces sólo escogemos dos el valor entre ellos es 0.140 enter y ahora si lo vemos así está pueden quitar los bordes este de aquí por ejemplo lo pueden colocar en etiqueta peligrosidad media velocidad alta el símbolo de alto tantas veces que lo he hecho ya me acuerdo 255 140 0 ya está pueden dar una transparencia 40% y pueden ver cuáles son los terrenos que tienen un peligro muy alto ante deslizamiento y los cuales tienen un valor medio ante deslizamiento en el campo de nivel de peligro también vamos a colocarlo en letras seleccionar por atributos donde el valor del peligro vamos a ver el cuadro tiene que ser menos menos que 140 entonces menos que 140 0.140 aceptamos ahora clic derecho calcular campo medio nivel de peligro medio listo ahora como sólo hay dos valores podemos hacer algo bien rápido cambiar la selección y ya estaría clic derecho calcular y ahora lo que vamos a hacer es identificar el nivel de peligro del área de influencia de la institución educativa que estábamos analizando simplemente un geoprocesamiento podemos utilizar el que más prefieran podemos utilizar un intersectar o yo un recortar entidad recorte la peligrosidad con que lo voy a cortar con el área de la institución educativa donde lo voy a guardar en nuestra geodatabase como llevar el de peligrosidad ejecutar listo desactivo desactivo ya está en capa de entidades podemos ir a simbología en histograma podemos dar clic en más mostrar estadísticas y nos sale que el valor medio entonces del peligro aquí en esta zona es de 0.12 que visualmente ya lo estamos viendo que corresponde al valor medio pero acá también en el rango va a caer aquí finalmente les quiero recalcar que esto sólo es peligro dentro de la metodología EVAR todavía nos faltaría ver el tema de vulnerabilidad para poder multiplicarlos y sacar el valor del riesgo así que quiero que dejen en los comentarios si les gustaría ese curso completo para finalizar esta sesión vamos a ver model builder tanto para procedimientos individuales como para procedimientos iterativos para ello primero en caja de herramientas vamos a crear una nueva caja de herramientas lo voy a guardar en mi carpeta sesión 5 como sesión 5 también guardar ya está aquí estaba predeterminado de la sesión 2 ahora voy a dar clic derecho definir como predeterminado a esta nueva caja de herramientas ahora sí vamos a análisis model builder y se crea dentro de nuestra caja de herramientas personalizada en este caso lo que vamos a hacer es crear el mapa dependientes de la zona desde cero si recuerdan de la sesión 3 necesitábamos dos elementos importantes uno era la zona y otro el modelo digital de elevaciones la zona la tenemos aquí clic y lo soltamos y el raster general lo tenemos aquí recién descargadito vamos a suponer del internet de a los pálsara clic y lo soltamos o también lo pueden agregar desde las carpetas sesión 5 en base ahí está la imagen a los pálsara clic sostenido y lo arrastra lo siguiente vamos a ver geoprocesamientos primero que hicimos una zona de influencia verdad porque no queremos recortarlo exactamente la zona zona de influencia un clic sostenido hacia acá ahora que hicimos con esta zona de influencia extraer por máscara por aquí lo dejamos que extrajimos la imagen y teníamos un md local luego que hicimos generar las pendientes aquí está ahora vamos a seguir con estos datos la zona de influencia voy a dar un clic sostenido a zona y voy a jalarlo hasta zona de influencia que va a ser entidad entrada ahora voy a dar doble clic a zona de influencia vamos a colocarle las unidades que eran 50 que eran metros aceptar cómo se va a guardar en nuestra geodatabase con el nombre zona ex extendida a aceptar ahora clic sostenido a esta zona extendida en extraer por máscara va a ser los datos de máscara el halos pálsar grande clic sostenido a extraer por máscara va a ser el raster de entrada finalmente el raster de salida lo voy a llamar el md de la zona y ahora este md de la zona de las pendientes va a ser el raster de entrada y se va a llamar pendientes zona vamos a dar un clic en diseño automático para poder verlo de mejor manera todos esos procesos se siguen para poder obtener las pendientes de la zona vamos a validar todo está ok y ejecutamos se completó correctamente cerramos ahora en catálogo vamos a darle clic derecho actualizar ya tenemos las pendientes de la zona lo podemos agregar regresamos al mapa ahí está para fácilmente poder visualizarlo extender por ejemplo algo rápido no más no quiero detenerme en esto porque lo hemos visto incluso cómo transformarlo está en polígonos por ejemplo estas ahí están perfecto así pueden automatizar todos sus procesos pueden también hacer una captura y en su documento explicar cómo han obtenido los geo procesos vamos a guardar ahora veremos la aplicación de model builder para procesos iterativos que sirve para aplicar el mismo geo procesamiento para varias entidades y así ahorrar tiempo para ello utilizaremos el mismo modelo digital de elevaciones de halos pálsar que está en recursos y también en recursos vamos a utilizar dentro de ese file distritos clic derecho agregar al mapa actual primero dentro de nuestra geodatabase vamos a escoger sólo los distritos que sean de la provincia de cajamarca listo exportamos en nuestra geodatabase con el nombre de distritos aceptará quitamos la anterior hay algunos distritos que no tienen su área completa con el modelo digital de elevaciones los vamos a eliminar estos de aquí seleccionamos suprimimos listo sólo nos vamos a quedar con estos nueve distritos para este ejemplo guardar ahora lo que vamos a hacer en nuestra carpeta de trabajo vamos a crear geodatabases de paso primero para distritos luego para sus modelos digitales de elevación luego vamos a crear sombras finalmente sus pendientes perfecto ahora vamos a dividir cada uno de estos polígonos en entidades independientes el proceso dividir por atributos distritos lo vamos a guardar dentro de esta geodatabase de paso distritos el campo va a ser nombre de distrito ejecutará listo esta entidad ya no la requiero y ahora verificamos que en la geodatabase de distritos está en todos los distritos como entidades independientes perfecto ahora sí en análisis vamos a ir a model builder vamos a utilizar estos distritos dentro de recursos vamos a utilizar el MD y ahora sí en geoprocesos primero máscara extrae por máscara ahí van a salir los MDs luego vamos a crear las sombras sombreado y finalmente las pendientes pendientes ahora vamos a agregar en iteradores iterar clase de entidad lo ubicamos por aquí esto lo movemos un poco para que nos dé más espacio primero clic sostenido a distritos a iterar clases de entidad y este va a ser el espacio de trabajo luego doble clic al iterador vamos a indicar que es un polígono aceptar ahora sale el nombre de la primera entidad ahora un clic sostenido a caja marca y a extraer por máscara este va a ser dato de máscara ahora el MD general clic sostenido a extraer por máscara este va a ser el raster de entrada raster de salida vamos a dar un doble clic vamos a buscar nuestra geodatabase de paso de MD abrir y lo vamos a guardar con el nombre de MD sub guión si es que tuvieran el ArcGIS Pro en idioma inglés lo colocarían name pero yo como lo tengo en español nombre entre signos de porcentaje guardar aceptar listo estos MDs ahora van a servir para el sombreado como raster de entrada el raster de salida lo vamos a ubicar dentro de nuestra carpeta de trabajo geodatabase de sombras seleccionamos abrimos como una abreviatura de sombra som sub guión porcentaje nombre porcentaje guardar aceptar luego el MD también va a servir para las pendientes como raster de entrada ahora en raster de salida vamos a buscar la geodatabase de pendientes como pend dependientes porcentaje nombre porcentaje guardar aceptar listo diseño automático perfecto vamos a sacar cada una de las entidades de la geodatabase de distritos vamos a utilizarlo para extraer por máscara y obtener los MDs de cada uno de esos distritos y luego vamos a sacar sus sombreados y sus pendientes de igual manera pueden hacer una captura de pantalla y este geoproceso colocarlo en su informe validamos y ejecutamos podemos ver como cada uno de estos procesos se van realizando listo se ha terminado el procedimiento cerramos esta herramienta vamos a guardarla ahora en catálogo vamos a empezar a desplegar miren distritos estos serán cada uno de los chef files de los distritos de Cajamarca ahora a estas geodatabases les voy a dar clic derecho actualizar ahí están las geodatabases de cada distrito clic derecho actualizar las pendientes de cada distrito clic derecho actualizar y las sombras de cada distrito vamos al mapa desactivamos todo lo que tengamos activado y ahora vamos a crear nuevo grupo de capas y empecemos por ejemplo por Cajamarca empecemos por el distrito de Cajamarca vamos a jalarle dentro de este grupo de capas si creen el histograma ahora su pendiente ahí está y su sombra a debajo pueden activar esta opción para que no le siga saliendo esta confirmación y ya está vamos a minimizar y vamos a hacer lo mismo con los demás distritos nuevo grupo de capas Chetilla MD de Chetilla las pendientes de Chetilla ahí estarían pendientes MD y sombra para cada distrito vamos a colapsar todo perfecto ahora un último grupo final distritos seleccionamos todos y guardamos perfecto podría iniciar la personalización de estos rasters y entidades pero eso será tema de la siguiente sesión acabamos de repasar lo principal de geoprocesamientos en la siguiente sesión ya veremos simbologías etiquetas además de líneas de tiempo y de rango los espero allí hasta la próxima y muchas gracias por la preferencia